Ayer se presenta un ataque terrorista en la ciudad de Salamanca. ¿Saber si esto no es un indicativo de que venimos otra vez a la alza con la violencia? Un hecho lamentable, primero, y si me lo permiten, quiero darles el más sentido pésame a los familiares de las víctimas, de las dos personas que lamentablemente pierden la vida en este ataque terrorista, como bien lo mencionas, un ataque terrorista sin precedentes en el Estado, el cual eleva, sin lugar a dudas, el nivel de violencia de lo que hemos vivido. A pesar de que vienen siendo grandes esfuerzos, que ya son 800 homicidios menos respecto el año pasado, pues estos hechos tan lamentables y de alto impacto nos obligan a regular esfuerzos, a coordinarnos de mejor manera con la Federación. Desde el día de ayer, en la noche, tarde de noche, que suceden estos eventos, hemos estado en contacto con las Fuerzas Armadas, con la Fiscalía General de la República, la Fiscalía del Estado, Fuerzas del Estado, hoy están reunidos en Salamanca con la alcaldesa, hemos estado en contacto con la secretaria de Gobierno con la alcaldesa Lidia García, para estar en contacto con la alcaldesa Betis, mandando el apoyo, hoy en la mañana están reunidos en Salamanca los humanos superlativos, y la verdad es un hecho lamentable, yo me he puesto en contacto con el nuevo secretario de Gobernación, Hernán Augusto, y por cierto me recibe ya este miércoles, en esta cita que hemos solicitado, y hemos puesto a la disposición de las autoridades federales y estatales, por supuesto, todo el apoyo, todos los recursos para dar con los responsables, es un hecho muy lamentable, que no puede quedar impune, y tenemos que poner un alto ya a estos ataques que cada vez van creciendo. No descartamos ninguna línea de investigación, evidentemente el crimen avanzado es una de ellas, pero no se descarta ninguna línea de investigación, lo único que les puedo adelantar de las primeras indagatorias, testimoniales de la gente que ahí estaba, es que sí llegan preguntando directamente por la persona gerente de este lugar, que es quien sale a recibir este paquete, y sucede este hecho lamentable, entonces por eso mismo no hay descartado ninguna línea de investigación, aún a pesar de que familiares, el hermano en concreto de esta víctima, hablaba de que no habían sido amenazados o extorsionados, no descartamos ninguna línea de investigación, se van a revisar todas las líneas y se van a votar todas las mismas, he hablado con el fiscal desde ayer, y le he pedido que lleven las células que se requieran de investigación, de analistas, de inteligencia, de hipotáctico, para poder hablar con los responsables de manera inmediata. Gracias.